Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y me dijeron, profe, lo esperamos acá y aquí les estamos cumpliendo además que estoy tan feliz de estar aquí Profesor Yarumo, nosotros somos Jessica Natela Guzmán y Jorge Iván Correa somos camicultores de acá del municipio de Ituango de Real Bajo Inglés Profesor Yarumo, hemos visto su programa y nos parece muy interesante lo que ha venido haciendo en otros municipios y quisiéramos invitarlo al nuestro a conocerlo Yo me acuerdo de ese video cuando nos llegó yo tenía en mi celular una respuesta del Profesor Yarumo yo era mostrándole a mi familia y mira a las amigas mira que este mensaje me lo mandó el Profesor Yarumo ¡ay, qué orgullo! y me acuerdo que me dijo en este tiempo más o menos estaríamos grabando televisión allá, pero por la pandemia me acuerdo como si fuera ayer que así nos respondió por la pandemia no se hizo posible pero quedó comprometido de venir acá y yo, ¡ay, si será! y vea, ¡qué bendición! ¡qué orgullo tenerlo acá! ¿por qué es tan especial Lituango Natal? ¿por qué? porque para nosotros el café es muy especial porque de eso vivimos nacimos siendo cafeteros en la empresa cafetera entonces no va a ser especial de lo que uno vive o sea, de lo que uno se alimenta de lo que nos alimentamos las familias y de lo que estamos forjando el futuro para nosotros, para nuestras familias nuestros futuros hijos oye, hablando de familias Juanita, no va a estar preguntando ¿ustedes dos se conocen? sí, claro, profe lo conocemos desde el último veo del pie hasta la corona ¿y por qué oles? nosotros llevamos ajustamos seis años de casados hace poquitos días cuando venimos a Lituango que siempre es un poquito pues varios kilómetros de la ciudad de Medellín hasta acá y entonces llegamos a una tienda ¿cómo se llama la tienda? la tienda se llama Azopray Azopray algunos han fallecido pero vean lo que nos dejaron ya es una empresa un negocio podemos decir que esa es la que surta a todas las familias de Lituango y es que es bien especial porque eso es una tradición pero aparte eso tiene como una góndola un espacio solamente para los productos que se producen en Lituango y empezamos el café empezamos la panela el frijol que yo veo hasta diferentes varías de frijol ahí esto llamas que avena avena de marín pues a mí una vez me contaron la historia que la saca un muchacho que el papá le dejó esa herencia o sea como que la receta la sabe hacer solo el muchacho pues eso me contaron a mí y es muy rica y sí los productos de Lituango siempre los tienen en cuenta para recibirlos ahí porque a veces uno saca productos y no tiene quien se los reciba realmente pasa mucho que las personas se desaniman para sacar sus cosechas o tener otro tipo de proyectos agrícolas porque porque el comercio es muy difícil Azoprae sí ayuda mucho con la comercialización de los de los pequeños productores de Lituango como se llama la asociación los pequeños productores de Lituango y los productos de Lituango porque todo me falta vea estamos dando el cacao yo que es más chocolatero y más cafetero pero aparte de eso la miel y por qué es que la miel es que abejorro purita esa sí no tiene químicos ni concentrados diferentes a lo natural y encima de todo tenemos aquí una cosa más que can suizos los can suizos que dice que será que donde me dijo usted que me fuera a mirarlos can suizos vea eso lo produce una propia familia aquí de Lituango ellos hacen todo el procedimiento lo cogen lo preparan y lo llevan a la propia tienda que hablábamos ahorita a Soprae y eso me encanta y por qué razón porque son los mismos productos de Lituango que se está ofreciendo a las mismas familias de Lituango y los que venimos aquí a pasear si ve es un espacio que se está ofreciendo para que por favor los colombianos consumamos lo colombiano son nuestra tradición es nuestro folclore es lo que nosotros somos y desde el departamento de Antioquia municipio de Lituango sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yermo Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó ya no hay paca los milenias la cañada se secó la gente al veces sin agua tantas de montes se burló por bien los pataritos mi aventura de hoy me lleva al departamento de Antioquia esta vez para conocer su cultura y deliciosa gastronomía pero también para conocer a sus líderes cafeteros aquellos que han hecho grande la caficultura antioqueña y que me permite confirmar la frase por donde un caficultor pasa Antioquia avanza cuéntenme una cosa ¿dónde están los representantes de Miales de Antioquia? esa es la actitud un fuerte aplauso para ustedes por favor en esta cumbre cafetera de verdad que admiración tan grande y que agradecimiento hacia ustedes porque precisamente ustedes son los que han hecho posible cumplir 94 95 todos los años que van a cumplir como institucionalidad cafetera yo no sé si ustedes sepan pero pues yo soy cabincultor montañero y campesino de lo cual me siento orgulloso toda mi vida ¿cómo les parece que mi abuelo que en paz descanse también fue representante al comité municipal de cafeteros y también fue suplente al comité departamental de cafeteros él con todos sus compañeros siempre hacían lo que hacen ustedes cada cuatro años ustedes son los que van por pura convicción por puras ganas de liderar a su comunidad por llevar de desarrollo a su comunidad a su familia a sus veredas a sus municipios Antioquia y a todo Colombia ustedes son los elegidos por sus representantes gremiales por sus caficultores y esto es lo que nos hace tan únicos como el café de Colombia y el café de Antioquia nosotros nuestra Federación Nacional de Cafeteros es nuestra base fundamental nuestro pilar y nosotros queremos mucho nuestra Federación y siempre la llevamos y la portamos con orgullo el servicio de extensión es fundamental en las comunidades que haríamos nosotros sin las camisetas amarillas esa gente que siempre está ahí pendiente para escuchar cuando los caficultores tienen alguna dificultad técnica y ellos son nuestros compañeros un saludo muy especial Antioquia que bueno estar aquí con ustedes me complace de una manera muy especial ver a este gremio reunido antioqueño 72 comités municipales ustedes son la caficultura esta entidad gremial hay que protegerla es de ustedes es una entidad que ha construido el pasado y que pretende seguir construyendo el presente y el futuro de 548 mil familias 2.5 millones de empleos primer producto de exportación no minero nacional primer renglón de la economía agrícola nacional soy orgulloso de asumir este reto que ustedes me han invitado a asumir y estoy comprometido porque ya estamos dando resultados yo fui a Suiza a encontrarme con los traders más grandes del mundo y a la OIC a hablar con todos los productores mundiales de café y les dije que yo no quería limosnas que yo no venía a pedir limosnas ni a llorar lo que quería era transformar la vida de las familias cafeteras y que si ellos no entendían que lo que ustedes hacen tiene que ser rentable generar progreso generar riqueza y acompañar el futuro de sus familias ellos como industria también se acabarían no olvidemos si ustedes lo saben mejor que nadie que la Federación Nacional de Cafeteros y con los recursos de ustedes los cafeteros ha construido más de 16 mil aulas escolares en la historia ha hecho innumerables kilómetros de vías secundarias y terciarias construyó los acueductos veredales llevó la electrificación rural hizo decenas y centenas de centros de salud algo que le correspondía al Estado Nacional pero lo hicimos con los fondos de ustedes y eso es lo que ha llevado a desarrollo y por eso hoy tenemos un gremio democrático que es envidia de los demás países del mundo y por eso queremos seguir construyendo sobre esos pilares fundamentales que nuestros patriarcas crearon en la Federación hacia un futuro pero un futuro que se adapte una Federación que se adapte a las nuevas condiciones de mercado y lo que tenemos que hacer es cambiar de ser estos agricultores que producimos un café para después saber a quién se lo vamos a vender a identificar los mercados potenciales del mundo generar demanda para después venirles a decir a ustedes que tenemos un mejor precio para lo que ustedes producen en el campo y estas camisas amarillas estos soldados este ejército de camisas amarillas ha transferido conocimiento de Zenicafé a nuestras fincas de manera gratuita yo hago parte de la Junta Directiva de la SAC y no hay ningún gremio que hoy tenga un servicio de extensión gratuito son ellos los que nos han acompañado con las prácticas agrícolas de más agronomía más productividad más calidad y nunca oígase bien vamos a abandonar el pilar de reconocimiento y identificación del café colombiano que es la calidad nunca lo vamos a hacer los esfuerzos van a estar en calidad siempre que es la diferenciación de nuestro café muchas gracias desde el comité municipal nosotros los convenios siempre los hacemos con los municipios ahí podemos tener proyectos como marquesinas módulos estufas eficientes nosotros creemos firmemente que lo que usted durante cerca de 100 años le ha demostrado al país puede cobrar lugar en muchas otras aspectos de la vida social económica una obra hecha por el sector privado por la organización no gubernamental más grande del país que es la federación queda mejor ejecutada se honra con toda honestidad se hace en el menor tiempo previsto y tiene la interventoría de todos los ciudadanos permanentemente nosotros tenemos que aprender a trabajar en tocar aquellas variables que le pegan al ingreso a los caficultores que no están sujetas al vaivén del mercado y eso tiene que ver con la renovación de cafetales con la tecnificación a través de iniciativas como las centrales de beneficio que promueve nuestro gerente y como todo lo que él además con muchísima lucidez está promoviendo en reducir y mitigar esas ineficiencias que existen en toda la cadena logística alrededor de esta actividad que tanto queremos los colombianos y por supuesto los antioqueños esperamos que el gobierno nacional realmente comprenda la dinámica de la federación nacional de cafeteros y que somos los caficultores los que vemos en el doctor Germán esa persona idónea para representarnos y para que tome las banderas de nuestro café de Colombia y siga trabajando por todos nosotros porque es nuestra voz y nuestra representación ustedes caficultores familias líderes son el motor que impulsa la organización su organización somos un equipo ustedes en lo gremial con las facultades y límites que establecen los estatutos y nosotros en lo técnico operativo y administrativo para ejecutar las acciones que nos encomiendan roles distintos pero un solo y firme propósito visional procurar siempre las mejores condiciones para todas las familias caficultores nosotros ante el comité municipal ya nosotros gestionamos con la alcaldía con la alcaldía de Sabana Larga que la verdad hemos tenido un muy buen apoyo de parte de la alcaldía y nos han hecho unos muy buenos aportes de un 30 un 40% para gestión de vías para gestión de infraestructura de los campesinos o sea módulos secadoras en Colombia nadie se queda con un vuelto de café en una esquina siempre se lo compran el ejército de las camisas amarillas que son el servicio de extensión ellos nos llevan asesoría técnica gratuita hasta nuestras fincas la federación multiplica los recursos que nosotros aportamos con los cuales impulsa proyectos para nuestro bienestar señor gobernador doctor André Julián Rendón necesitamos renovación de cafetales mejorar la calidad y la integración generacional necesitamos educar nuestros jóvenes nuestros niños promoviendo laboratorios de catación procesos de fermentación tostión incluyendo estos temas en las escuelas estas nuevas generaciones conocerían su café mejorarían la calidad del mismo y podrían acceder a mejores precios para mí es muy importante ser representante del comité porque así ayudamos a gestionar proyectos para los pequeños y medianos y grandes cafeteros para todos porque ahí no se excluye a nadie es para todos de nuevas estrategias se han concebido en términos de materializar nuevos mecanismos de articulación incentivos y subsidios para los capicultores que no sólo favorezcan a quienes pertenecemos al gremio capicultor sino también que sienten las bases para recuperar la confianza de la sociedad colombiana en la federación como ese gran motor del sector cafetero muchas gracias no he parado de tender puentes de la caficultura con el gobierno nacional los gobiernos municipales y los gobiernos regionales y no voy a parar y hoy tenemos mesas de trabajo con seis ministros seis no sólo los cuatro que están conmigo en el comité nacional está mesa de trabajo de ICR pero ICR nos dieron treinta y cinco mil millones de pesos el ICR del dos mil veinticuatro porque vamos a buscar el veinte por ciento de renovación del parque cafetero debe ser también incluyendo Soca tenemos el Fahía Cafetero cincuenta y cuatro mil millones de pesos en Fahía Cafetero para los municipios que van a tener mayor afectación del fenómeno del niño tenemos el SASC agroindustrial del SASC agroindustrial lo que pretende el ministro Germán Humana es llevar la capacidad industrial es capacitar a las asociaciones para que tengan ese conocimiento de generación de empresa y entonces llevemos créditos para la industrialización en las regiones tengo uno que les debe gustar y es una mesa de trabajo con el ministerio de vivienda lo está liderando Guillermo Arcila que es el director de gestión social ese con con el ministerio de vivienda y Fonbuivienda lo que pretende es mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia cafetera ¡Gracias por ver el video! ¿Qué va a pasar con nuestro centro de compra? ¿Que haya garantía de compra? La garantía de compra debe existir pero donde una cooperativa no esté cumpliendo con la garantía de compra al Macafé tiene que ir a abrir la puerta porque la garantía de compra es un bien público entonces me ha pasado en Nariño norte de Nariño me llaman y me dicen gerente aquí ya no hay garantía de compra hablo con Alma Café abrimos puerta a comprar café garantía de compra tiene que ser un bien público que esté en 604 municipios de Colombia 365 días del año me pareció extraordinario y fue muy bueno porque se hicieron sentir las necesidades de todos los municipios de Antioquia para mi entender el señor gobernador y el gerente de la federación se comprometieron con todas las necesidades sentidas de los camicultores de Antioquia que se extran o sea lo que incent薄 es una unión que se esteja hoy en el año y el gerente es por antojarnos pero no la verdad es que si los quiero antojar antojar que disfrutemos de nuestra gastronomía de lo que hacemos en nuestro país en nuestro amado colombia y aquí produciendo el dulce sabor de ituango dulce sabor de ituango y señor los can suizos y si me adivina le regalo esta tradición viene de la familia de un familiar de mis abuelos mis antepasados que vinieron de españa y trajeron una receta de unos conflictos y esos conflictos se enseñaron a hacer a mis abuelos y se empezaron a producir y eso se vendía se vendía bastante mis abuelos dieron pero qué nombre vamos a poner a estos dulces como donde buenos pero entonces pasó que el ituango traían los perros de cacería venían de suiza los mejores perros de cacería venían de suiza entonces dijeron los perros son los mejores el perro es el can y en suiza pues pongamos los can suizos y así se llama este dulce el dulce sabor de ituango el can suizo bueno me voy de cualquier otra historia pero es esa que he creído el problema bueno que ingredientes lleva el can suizo lleva leche leche sí señor lleva azúcar coco esencia y el toque el toque se cree se lo sabe si no la viejita los venden aquí en una tienda venden aquí hasta la casa y encima de todo lo mandan cuando toque mandarlo cierto sí señor se viene aquí la tienda comunitaria y el que quiera teléfono eso y mándenme can suizos a medellín a bogotá barranquilla se los mandamos doña lucila que mire a sus 90 años crea apasionada por lo que hace y como usted nos contaba ya ella cuando así esté y permita lo que sea siempre a cumplirle la gente con los can suizos sí señor claro esto y es algo que es tradicional de la familia aquí aquí nos reunimos mi mamá mis hermanos los nietos los sobrinos la novia la novia de los hijos todos los reunimos esto es de la familia venga cuantos años de esta tradición esta tradición lleva más de 80 años 100 oiga ella ella mismo me regiró póngale 100 puedes 90 90 verdad ya sé cuánto está haciendo can suizos pues desde que yo me conozco desde que la tía va el que se caía al suelo lo cogía y pingo para la boca jajaja 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 de verdad que esto se menciona lo que encontramos en Ituango en Antioquia y en Colombia porque la invitación especial que les queremos hacer es recuerden de Colombia pues pues sumamos lo colombiano hasta que hay 100 años ¿cua y 100 años? jajaja a ver yo tengo 90 O con los dientes, las muerdas ¿Quién me cojo? ¿Saben que yo cojo el complemento de eso con un café? ¿Sí o no? Delicioso, dulce, café, hágale y el pueblo venga Venga que aquí hay café, yo ya había listo Hágale que sea su cocina Noventa y cuatro municipios Más de setenta y seis mil familias caficultoras Mil ciento veintiocho líderes representantes municipales Son algunas de las cifras de importancia de la caficultura Y del gremio cafetero del departamento de Antioquia Fortaleza, empuje, unidad, visión y trabajo en equipo Es lo que los hace grandes Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del Profesor Yarumu Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!